Empezar Janta Corre 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 La última. ¡Suscríbete! 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 Andrés, ¿ahora hacemos todos los ajustamientos de remodelación? Sí, sí. ¡Fuera de vosotros! ¡Fuera de vosotros y manejamos el juego! 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 ¡Ay, brillo! ¿Quién queda? ¿No? Vosotros seguís hasta que acabéis. Esperate, ¿han acabado antes y vosotros habéis dejado? Falta uno. ¡Eh! ¿Falta alguien? Aquí. Poneros. Sí. Esto estaba mejor esa camiseta, ¿viste? ¡Venga! 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 ¿Quién falta? ¡Un solo trago! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vale, ya está!